muy buenas tardes te saluda componiendo y más con maria sd hoy ando en la tienda food for less y encontré estas especiales miren el thai está a 1 99 y mire que la página digital de la fútbol es tiene un cupón de un dólar de descuento ok y pues es el chiquito no es el grande ok pero está bien estos aceites el 1 2 3 como ven aquí están al 99 centavos cada botellita y pues es bueno aceite en méxico lo usábamos antes yo recuerdo y pues a 99 centavos que más podemos pedir verdad creo que está muy 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 buen precio aunque no es tan caro pero pues 99 está súper estos juguitos de manzana están a muy buen precio también miren y están muy ricos a 99 centavos hay de manzana con uva de cherry y pues manzana supuestamente son 100% natural digo 100% manzana o natural no no sé verdad pero ahí dice este si necesitan a muy buen precio ok estas copitas también están a muy buen precio pues a la bolsa grandecita a 97 centavos cada bolsita es de la marca kroger ok ahí dice kroger en la bolsita y están bien el paquete está grandecito por 99 me llevo 3 ok y también este paquete de toallitas está muy bueno tiene 6 rollos está 2.99 no se mira que está tan corriente el papel pero está muy bien para limpiarse sus manitas ok anímense a venir a la tienda hagan sus compras porque se van a ahorrar un dinerito si los necesitan ok me despido de ustedes y hasta la próxima